Decía el loco Gatti que la prensa es un mal necesario en el mundo del fútbol, en la vida en general, incluso en la política. Yo apunto que la prensa es el enemigo del pueblo y que habría que empezar a darse cuenta y habría que empezar a tomar ciertas decisiones, ciertas medidas. Porque no se puede quejar uno de la prensa todos los días y luego seguir diciéndole a sus amigos, yo es que creo esto porque me lo ha dicho este. Pero ¿en boca de quién te lo han dicho? ¿Sabes en boca de quién hablan muchos medios de comunicación? ¿A que no? Pues a lo mejor hay que echarle un vistazo a ese tipo de historias. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo un poco en tono reflexivo, ¿no? Un vídeo diferente en este canal, sin capturas de pantalla, sin compartir una noticia, sin reaccionar a no sé qué, sin ver un artículo de opinión tal, sino un poco en tono reflexivo, ¿no? Porque después de ver la portada del diario marca de esta mañana, de este miércoles 24 de julio, pues ya tenía el picorcito aquí de decir, quiero hablar de esto, ¿no? Ya lo sabéis, portada de esta mañana, análisis de portadas. Si no lo quieres ver completo, que yo te animo a que lo veas porque es la mejor sección del canal. El diario marca en su portada, en lo que tú ves cuando vas al kiosco y decides si lo quieres comprar o no, en la primera página no hay ni una sola mención, ni una, al proceso que le ha abierto el Taz a Javier Tebas por una infracción, por una supuesta infracción muy grave tras una denuncia del Real Madrid, de Florentino Pérez, ¿no? No hay nada, no hay absolutamente nada. Y el diario marca, además, en las últimas semanas ha tomado una deriva preocupante porque se han escrito editoriales para apoyar a Pedro Rocha, el director del diario marca se ha postulado de manera clara a favor del actual presidente, o ya no sé si lo será o no, porque con esto de las inhabilitaciones me tengo que saber, de la Real Federación Española de Fútbol, y ahora ha decidido esconderle a la gente en su portada una información tan importante y tan relevante como que quieren inhabilitar al presidente de la Liga, que yo lo he dicho esta mañana y lo repito ahora, en otro país es la noticia del año, 100%. Pero vamos, que cambias diario marca por muchos otros medios de comunicación y es lo mismo. He puesto el ejemplo del diario marca porque me ha llamado mucho la atención esta mañana en el análisis de portadas, pero hay más casos. Negreira. Negreira. Hay un club que le ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros. Es el mayor escándalo de la historia del deporte. Hay un proceso judicial abierto tal... ¿Cuántas veces habéis visto lo de Negreira en portada? Ha habido más portadas dedicadas a Mbappé, cuando todavía no era jugador del Real Madrid, que dedicadas a Negreira. Hay muchos medios que de hecho han hablado lo justo y menos de Negreira. Hay otros, como la cadena Cope, que pasaron de tener una postura enérgica con el tema de Negreira a tener a un catedrático, al catedrático este de la Copa de Famoso, que básicamente lo que te ha contado es que esto es un zumbao que no tiene ninguna prueba en contra del FC Barcelona. Pues esa derivada tendrán que explicar ellos. Por suerte está YouTube, Twitch, Podcast, etc. Libertad, que lo he dicho muchas veces. Pero ahora no vengo... Hoy no voy a orientar el vídeo sobre la libertad que hay en YouTube. Ya me lo habéis oído muchas veces. Hombre, habrá algún canal que no sea libre, obviamente. Habrá algún canal que tenga que decir ciertas cosas para que le dejen entrar luego en un estadio o vaya acreditado o le pueda hacer una entrevista a un jugador random de su equipo. Mala suerte. Pero la inmersa mayoría de los canales de YouTube, de YouTube Fútbol, son libres. Pero repito, no voy a entrar en eso porque si me queréis escuchar un alegato sobre la libertad de YouTube y por qué tenéis que venir a YouTube, que aquí tal, hay un montón de vídeos. Bueno, voy a ir sobre el lado de la prensa. Yo... A mí me encantaba el mundo del periodismo. Estuve trabajando, de hecho, en Google.com durante casi 10 años sin ser periodista. ¿Que me llamen intruso? Pues intruso no tengo ningún problema. Intrusismo laboral, etcétera, etcétera. Como si no hubiera ahora mucho intrusismo en el gremio. Periodistas cada vez quedan menos, de hecho. Tengo la sensación de que los medios de comunicación se han convertido en el enemigo del pueblo. Ojo, los deportivos y los demás. Porque si tú metes el bisturí en prensa con tintes políticos y tal, alucinas. Si no es un partido el que tiene poder en un medio de comunicación, es otro partido el que tiene poder en otro medio de comunicación. Muchas líneas editoriales van al dictado, tal, tal, tal. Repito, en política, tal. Pero en deporte, sobre todo, que es el terreno en el que yo me muevo y sobre el que quiero hablar, porque la política no la quiero meter en este canal. ¿Hace cuánto un medio de comunicación o los medios de comunicación ya no son libres? ¿Hace cuánto tiempo llevamos los lectores, los oyentes, siendo engañados? ¿Cuánto tiempo? Y aquí no hay diferencias, ¿eh? Es decir, madridistas, culés, colchoneros. Bueno, de los colchoneros es caso aparte, porque tienen un club secuestrado y les da absolutamente igual. Pero bueno, habéis entendido, ¿no? Madridistas, culés, colchoneros, béticos, sevillistas, pucelanos, blanquilloletas, para que nadie se me ofenda. De todo tipo, me da igual. Es que da igual aquí. Aquí el color de la camiseta no importa. ¿Cuánto tiempo te llevan engañando? ¿Cuánto tiempo hace que no te cuentan la verdad? Porque la verdad no es la que tú quieres oír. La verdad es la que es. Yo no quiero que me cuenten lo que yo quiero oír. Yo quiero que me cuenten lo que de verdad pasa. Para eso está el periodismo, se supone, ¿no? Para informar a la gente. ¿Qué es el periodismo ahora? Tertulias. Tertulias. Y tertulias, 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 tertulias. Y tertulias, tertulias, tertulias. Y alguna información, algún rumor de mercado. ¿Cuántos rumores de mercado son ciertos? Pero ¿por qué engañan a la gente? Y luego tienes. A un medio de comunicación. Amenazando a la gente porque hay que parar con la piratería del fútbol. Orquestado desde la Liga. A otro medio de comunicación diciendo que lo de la federación, que no hay que castigar a Pedro Rocha, que es una buena persona. Orquestado por la federación. Hay otro medio de comunicación que decide ocultar lo de Negreira porque tal, orquestado ya por vete tú a saber quién. ¿Tienes a otro medio de comunicación blanqueando ciertas actitudes de grupos, ciertas actitudes racistas en los estadios? Orquestado por vete tú a saber quién. ¿Tienes a otro medio de comunicación silenciando cánticos racistas del frente atlético tal? Orquestado por ya sabemos quién. ¿Por qué? ¿Y por qué seguimos consumiendo? Yo es verdad que lo consumo ya mucho más por un tema profesional que por un tema que a mí siempre me ha gustado leer prensa, escuchar radio, etcétera, etcétera. Siempre he sido muy fan, pues eso, yo era muy de mi programa por la noche en la radio, por la mañana leer la prensa. Me encantaba el fin de semana comprarme un periódico y ponerme a leerlo tal, me lo leía entero porque no me daba la vida, pero bueno, me gustaba leerlo. Ahora ya es casi más por un tema laboral, porque quiero contarle las cosas a la gente, entonces yo leo la prensa y a la gente le digo lo que dice la prensa, mi opinión y por qué yo entiendo que les están metiendo o les están diciendo la verdad. Pero ahora mismo, ¿qué sentido tiene hacer caso a un medio de comunicación? Hay algunos casos en los que todavía te dan ciertas noticias, evidentemente, pero tomar a un medio de comunicación o la palabra de un medio de comunicación o de un periodista como si fuera ley. ¿No os habéis dado cuenta que ninguno es libre? ¿No os habéis dado cuenta que sobre todo en los últimos años en los que el tema de internet, las redes sociales, tal, todo está tan, tan, tan marcado y tan medido que nadie quiere meter la pata? Pues todos tienen ahí que escribir al dictado, todos tienen alguien por encima que les dice, no, tú esto no lo vas a escribir, cámbiame todas las comas que has puesto y pon esto. ¿No os habéis dado cuenta? Ya no hay informaciones, ahora hay filtraciones interesadas y esto, extrapolándolo al mundo del fútbol, lo ves en el tema de los rumores y está cada vez más claro, que antes también se mentía, obviamente, pero ahora no te informan. Ahora te dicen, llega desde el entorno tal, pero no han contrastado con absolutamente nadie, simplemente yo que soy amigo de este representante, le voy a hacer este favor a este representante y así el día de mañana el representante me devuelve el favor con una entrevista o con lo que sea o tal. Yo que soy amigo de este presidente del club, le voy a hacer este favor a este presidente del club y luego este presidente del club, pues ya me hará a mí un favor cuando tal. Es todo favor por favor, es todo interés, es todo manos atadas, bozales puestos, es toda una falta de respeto al lector, al oyente. Culpa también del lector y el oyente que sigue leyendo y que siguen escuchando, evidentemente. ¿Cuánto hace que no te dicen la verdad sobre un tema que a ti te interesa? ¿Cuánto hace que no ves informaciones nuevas sobre Negreira, sobre, yo que sé, el nuevo Mestalla, yo que sé, me lo estoy inventando, ya ciertas cosas, sobre Enrique Cereza, sobre Gil Marín, sobre los patrocinios que hay, las empresas que están aliadas a Atlético de Madrid. ¿Cuánto hace que no ves información de ese tipo? ¿Qué pasa? ¿Que eso no se puede investigar? O sí que se puede investigar, pero tu amigo te ha dicho, mejor no investigues esto que mientras tú no lo investigas, yo te doy esto y así te vas callando. ¿Por qué no hay críticas a la Liga cuando está pasando por su etapa más oscura de los últimos 30 años? ¿Por qué hay dinero institucional metido en los medios de comunicación? ¿Por qué no hay críticas portadas contra la Real Federación Española de Fútbol que está habiendo un auténtico caos diario? Escándalo tras escándalo. Si no es en el CTA, es en la propia Federación, si no es Luis Rubiales, es Pedro Rocha. ¿Por qué no hay? Porque hay dinero institucional regando los medios de comunicación. Entonces, ¿para qué me sirve a mí un medio de comunicación? Si no me van a contar la verdad de lo que yo, o lo que yo necesito saber. Yo quiero saber cómo está el fútbol español. ¿Qué pasa de verdad de la Federación? ¿Qué pasa de verdad de la Liga? ¿Quién es Javier Tebas? ¿Por qué CVC va a arruinar el fútbol español? ¿Por qué no me lo contáis? Porque sois enemigos del pueblo. Sois amigos del poder, entonces sois enemigos del pueblo. Sois amigos del que manda, entonces sois enemigos del pueblo. Sois amigos del que riega con dinero institucional los medios de comunicación, entonces sois enemigos del pueblo. Pero nunca ha estado tan desamparado el pueblo. Nunca ha estado tan falto de información el pueblo. Porque es verdad que existe, repito, YouTube, que existe Twitch, que existe esa libertad que llevábamos décadas sin tener. Pero a su vez, los que de verdad pueden manejar información, es la época en la que menos verdades le cuentan a la gente. Porque es la época en la que más atadas tienen las manos. Nunca antes el periodismo había sido tan enemigo del pueblo. Ahora mismo el periodismo es el enemigo número uno del pueblo. Menos prensa tradicional y más prensa o más medios nuevos. Y dirá alguno, claro, lo dices ahora que estás en YouTube. Sí, hombre, claro. Evidentemente yo tiro para mi lado. Evidentemente yo hago fuerza hacia mi producto. Solo faltaba. Tampoco voy a ser idiota. Pero es que estoy convencido de que si algún día yo me voy de YouTube, que algún día me iré de YouTube, obviamente, al día siguiente seguiré pensando que menos prensa tradicional y más medios nuevos y más comunicadores nuevos. Porque la prensa tradicional ya te está demostrando que todo lo hace al dictado y que no tiene ninguna libertad. Y los medios nuevos tengan mil, cinco mil, veinte mil o cien mil suscriptores. Tienen libertad y nunca te van a engañar. Como digo siempre, se van a equivocar mucho. Claro que sí. Pero no te van a engañar. No van a jugar contigo y no te van a ocultar cosas porque no hay nadie por encima que le tire cuatro euros para que se calle en la boca. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.